¿Qué es esto? No, agárrate con las dos manos. La de paya... La paya sea... Cerca de allá. Pica. Para que no sale el polvorito. No le pongan las manos alante. Yo quiero estar. Mire, 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 mire usted. Mire mis zapatos. ¿Qué ustedes son mis zapatos? Mire a usted usted. Mire cómo vamos... El glorioso Junior del alma. Mire. Sí. Ya hay piñera de la pinta. Sí. Vamos a la piñata. Sí. ¿Qué? Sí. Sí. Algo. Sí. Juan. Ayúda el peño. El peño. ¿Qué? Mamá. ¿Para ella cómo va la gringada? ¿Aúda el gringada? Allá vean, en el pelo monstruo. Don, aquí vamos a recabreco, eh. Eh. La voy paciente al rato. Y este es el señor John, que va un poco amonado. Ope. 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 Espérate que voy a hacer una toma de río Magdalena. El glorioso e imponente río Magdalena allá. Ope. 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 ¿Domingo? La vegetación. Mirad, está lindo, ve, mira, ve. Guadalupe, ¿cómo salió? El domingo no viene abocada, ¿quieres? Bueno, ahí cuadramoslo enseguida ahora, pues. Capita, caloto, ya está delerga. Ya está cerca, pues. Está cerca. No, 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 no. El senado se le está manchando la lente, ¿qué? No, 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 no. Oh, bueno, no, 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 no. Esta lo vía, esta lo vía. Nada, y te vas a partir la dieta, agárrate, du. Si te supieras cuando yo a ti te amo. Quelo, yo asume, yo asume. Hace una responsabilidad, mira las patatas. De ahí a para acá. No me has permitido la discapacidad. ¿Qué? Si te saco ahí, para coger para allá, para borrera. Yo sentí una vaina de discapacidad. Y los pelotas están echando rollo, los otros. Iban ahí, conmigo y quieren los hijos de patatas. Cuando ya se van, o sea, se van a quedar los pelotas a discapacidad. Me cayó uno sentí. Yo me sentí otro de nada, que no me doy nada. Y yo, no le pagué esa nota a ellos. Si te... Si, si te... El otro el hotel no tiene una mota a ellos.